Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, hoy no estoy en mi casa, pero bueno, la grabación está siendo un poco precaria porque me olvidé al final el trípode, aunque venía con intención de hacer este vídeo, ya se ponen las máquinas a hacer ruido, de verdad, eh. Vale, pues venía con intención de hacer este vídeo porque, bueno, es una cosa que ya vamos hablando en mi novio y yo bastante tiempo, que es volver a patinar. Y yo empecé, ¿cómo no empecé yo? Ah, en mi comunión, con los veaños, para grabar unos patines 4, luego se me quedaría en pequeños seguramente, no me acuerdo muy bien, pero luego yo pasé los de línea y no sé, a lo mejor dejé patinar a los 14 y 15 años, no sé. Los de línea nunca me acaban de agradar, a lo mejor ya porque estoy en una talla muy, muy grande y en mí como me enflojaban y se me torcían montón las piernas. Entonces, pues, al volver a querer grabar, o sea, grabar, volver a querer patinar, pues, vamos a volver a los cuerdos. Y entonces encontré una manga de donde me salió de anuncios de Instagram o algo así, súper chulo, de día de rebajas ahora en mayo, entonces, al final, con la tontería, compré a mi novio unos en línea y yo unos cuatro, y los cuatro los tengo aquí para hacer a ambos, y aún no los vi. Es esta marca, la Impala, y hace scale, o sea, tablas, bueno, patines, vamos, no sé cómo se dice ahora, hacen monopatines, hacen patines squat, hacen patines en línea, con unos diseños súper chulos, a ver, o sea, hay también negros básicos y blancos, pero la gracia son los de diseño. Estos están rebajados, están a 50 euros, porque es un colegio, un modelo que le van a descontinuar, entonces son las tallas que quieran, por suerte que va a estar aquí, yo creo que me sirve. Vamos a verlo ahora, a ver, levantamos la tapa. Dios, son preciosos. O sea, por favor. Ay, aquí tienen esta belleza, son súper bonitos. Ay, yo pensé que eran como más plasticosas por la foto, que tienen como un brillo, pero no, eh. Es polipiel, porque son veganos, es polipiel normal de monopatines. Lo que sí que son bastante gorditos, yo es que tenía yo, en mi cumpleaños, no sé, en mi cumpleaños, en mi... Ah, tiene manchita aquí. En mi... como un 90 mullidos, eran más fino estos. Esto es bastante duro, por lo menos ahora nuevo, y aquí ponen pala con deliter plateado. Y lo que quiero probar es, a ver si cogí el largo de... De... De pie correcto, es un 39EU. A ver. Desde ese pie izquierdo. Yo creo que así, incluso me ha quedado un poco grande. Pero bueno, para meter calcetines gordos y tal. A ver si se ve por dentro la plantilla y todo. Me encanta, es que aparte es lila. Súper bonito. Estos creo que hay que aflojarlos, eh. Sí. Están muy apretados. Imagina bien. Esto hay que aflojarlos. Va por el momento. A ver qué pasa. Ay. Bueno, perfecto. Hace que tengo la talla perfecta en largo. Yo creo que me queda incluso un poco grande. En la punta, en la punta, porque es que está muy duro, no sé dónde tengo la punta. Pero no toco con el dedo gordo en la punta. O sea, que perfectos. Estos, bueno. Vamos a ir súper molones. Y estos no traen ninguna herramienta. Los de Elite, creo que sí que tienen alguna herramienta, pero estos no. O sea, los estornilladeros y todo esto. Y es que consigues los puestos por tu puerta. Y viene este panfleto. De inglés. De inglés, de Australia. Ah, bueno. Son las garantías. Y viene en varios países. He explicado. O sea, Unión Europea, Australia y Estados Unidos. De América. Y también viene en francés. Y este es una rosa. Y este viene en papelito en blanco y en negro. Y este es otro que... Quad Skates Manual. Pues un manual que no se ve muy bien en ese sentido. Tiene un manual de los patines, pero bueno. Viene en portugués. O no sé qué. No es portugués. No sé qué. En colaco. En inglés. Y francés. En francés como tamaño muy grande por si eres pegado. Y nada. O sea, sobre la vez en inglés. ¿Por qué no me voy a desarrollar los idiomas? Para uso de recreación. O sea, estos no son de hacer... Vamos, de paseo. Son de paseo. Es un truco. Y no fliparse. Que a veces me puedes hacer cosas locas. Para usar en superficies suaves, no cubiertas por arena. Y nada, que hay algún riesgo cuando patinas, porque te puedes escoñar. Es lo que viene diciendo. Eh... Ah, pues mira. Esta es una deuda de allá. Me lo veo. Y sí que viene peso. Te pone que de la 34 a la 37. Y de la 38 a la 41. Para usar. Entre 20 y 100 kilos. Clase A. Y de la 33 a la 33. se los va a usar entre 20 y 65, como dice, usos y mantenimiento. De todas formas, yo ya me compré al Xpress unos protectores de la punta, que básicamente van enganchados entre el freno y los corvos, y así tapas la punta y le agarrayas el protector y no los patines, porque es una pena que se juega bien con los deditos que son. Pues son preciosísimos, osea que son super bonitos. Me ría que estén tan duros de aquí, de tobillo, porque luego tío, me costa hacer cosas. Y bueno, es que me parece que es muy delgada, no se como voy a quitar este modelo de esto, porque es que es super bonito. Me gusta mucho esta punta así con la costura así, pero bueno, tonterías mías. Ellos lo habrán pensado que es un diseño más resistente. Y bueno, las suelas que son de color madera simulada, pues me hubiera preferido en lila o así otro color. Pero bueno, muy bien. La parte se ve bastante, bueno, esta, no se como esta parte, esta parte. Esta de un mini, eso si que lo fijes. Y nada, tendría que aflojar todo para ajustar los aportiguadores a mi gusto. Es que están muy apretadas. Y esto no amortiguo una mierda porque está muy apretado todo, hay que aflojar. Y nada, va a ser medio gorda, pues que no tengo mucho más que contar. Hasta que empieza a patinar, pues es lo que hay. Mira